Música Muy buenas a todos Carpys, bienvenidos a un nuevo video Seguimos con los Versus Original, Versus Remake Y en este caso vamos con un Versus Navideño Que creo que es bastante bueno para la época Vamos a hablar de la película Silent Night, Deadly Night O lo que es lo mismo, Noche de Paz, Noche de Muerte Un Versus de la película original de 1984 y su remake del año 2012 Y una petición de Blade 87 Que siempre mando un saludo y te dedico obviamente a este video Gracias por la petición Así que sin más vamos a comparar estas dos películas Para ver cual de las dos me quedo O cual me parece mejor en este Versus Navideño Comenzamos ¡Huejejey! Recordad que podéis seguir a Carpi en las redes sociales de Facebook Tanto la página como el grupo de John Carpi Twitter e Instagram Donde podréis estar atento a las novedades que sube al canal Además de noticias de cine También podéis seguirle en Twitch Donde serán directos hablando de cine con vosotros y gameplays Y por último tenéis carpiunbox.gmail.com Para dejarle peticiones e incluso contrataciones Ahora disfrutad del video ¡Un saludo Carpis! Vamos con este Versus navideño En 1984 se estrenó Noche de Paz, Noche de Muerte O lo que es lo mismo Silent Night, Deadly Night La película nos contaba la historia de Billy Que a los 5 años Presenció como un hombre disfrazado de Santa Claus Asesinaba brutalmente a sus padres Años después El joven Trastornado por su pasado Inicia una serie de macabros crímenes Disfrazado como el asesino de sus padres De Santa Claus Bueno Estamos ante una película de terror Que es un slasher muy básico En sentido de que sigue muy bien las reglas De un típico slasher Tenemos un asesino que está como una cabra Desnudos Sobre todo desnudos Menudo recital de tetas Sangre Y sexo ¿Se puede pedir más? Pues en parte sí que da más que eso Está más centrado en el villano de la historia Por lo que tenemos un desarrollo de él Bastante grande Para explicarnos por qué es como es Y por qué actúa así Aunque no tengamos un guión complicado Sí que al menos justifica sus actos Y le da unos motivos Que se agradecen Además Todo está enfocado a través del asesino Lo cual le da un cambio significativo Con otros slasher Si bien Lo bueno que tenía Chucky Si me permitís la comparación Era ver un muñeco adorable Y lo terrorífico Era precisamente Que algo tan adorable Como ese muñeco Pudiera ser Un asesino despiadado En esta película Se juega una Maza similar Ambientada en Navidad El terror de esta película Es precisamente Como un ser como Santa Claus Que siempre ha sido La representación De lo bonachón De lo tierno De lo amable De lo bueno Sea un asesino Sin contemplación Y eso lo hace a la vez Un slasher diferente En cuanto a las actuaciones Pues como siempre En este tipo de productos Pasables Y poco más Nada destacable Muchos de los personajes Solo están aquí Para ser asesinados Así que tampoco Los vamos a quejar Con todos estos medios Una ambientación navideña Un Santa Claus cabrón Y un slasher Que sigue sus reglas A rajatabla Tenemos una película Bastante entretenida Y divertida de ver Sin ser un peliculón Claro está Cuyas dos primeras muertes Pueden parecer Bastante flojitas De hecho La película Empieza algo floja Pero por suerte Luego mejora Tanto en el ritmo Como en las siguientes muertes Que empiezan a ser Bastante mejores La música quizás Es lo que menos Me ha gustado De esta película Junto con un final Que me crea Sentimientos encontrados Es un final Que me gusta ¿Vale? Por lo que representa Pero es que es muy cutre En este final El asesino Es abatido a tiros Frente a su hermano Hasta ahí Podemos decir Que está bien Pero el problema Es cuando vemos A su hermano Cuando pone Esa cara de loco Pasándole el testigo Para convertirse él En el nuevo Santa Claus Asesino Esa cara Esa escena Está tan realizada De forma cutre Que Bah No sé El problema es que el final Como concepto Me gusta Pero la forma de hacerlo No me convence A destacar la frase Del asesino al matar Estás castigado A razón de este final Se hicieron varias secuelas Noche de paz Noche de muerte 2 De 1987 Que seguía al hermano De Bill Rick Que ahora Es él El asesino Santa Claus Posesión alucinante Noche de paz Noche de muerte 3 Del 89 Rick En estado de coma Sigue matando Pero no voy a entrar En más detalles Ritos satánicos Noche de paz Noche de muerte 4 De 1990 De Brian Yudma Esta ya Va de sectas Y luego tenemos Juegos diabólicos Noche de paz Noche de muerte 5 De 1991 Que va de juguetes Fijaos Si tenéis cosas que ver En general Es una película entretenida Un slasher decente Con buenas muertes Una historia De un villano interesante Y con buen ritmo A mi personalmente Me gusta En 2012 Se hizo un remake Del que vamos a hablar A continuación Pues si después De tantas y tantas Secuelas de la película Original En el año 2012 Se realizó un remake Con el mismo título Noche de paz Noche de muerte En esta versión Un maníaco Disfrazado de Santa Claus Consigue aterrorizar A los habitantes De un pequeño pueblo Estadounidense Este terrorífico Santa Claus Traumatizado Por presenciar El asesinato De sus padres Cuando todavía era un niño Se dedica a asesinar A todo el que se cruce En su camino Esta parte Ya no mola Se supone Que Santa Claus Simplemente mataba A gente Pues drogadicta Borracha O que había hecho daño A otras personas Como violadores O ladrones Castigaba a la gente Algo así Como John Kramer Pero De repente En esta película Todo eso lo tiran Santa Claus mata A cualquiera Que le dé la gana Lo cual rompe Un poco con la esencia Pero bueno Lo primero de lo que hablamos Es de Malcolm McDowell La cosa ya puede ir bien Si está él O al menos debería ¿No? En fin Si algo bueno tiene esta versión Es que es más oscura Que la película original Las actuaciones También son mejores Y Malcolm se agradece Que esté siempre Y es sin duda El mejor del reparto Aquí la perspectiva Cambia totalmente Y no se ve nada Desde el punto de vista Del villano Cosa que me parece El mejor acierto De la original Aquí el asesino Ya se le ve matando Desde el inicio Para intentar engañar Al espectador Sobre quien realmente Se esconde bajo ese disfraz Y así Darle durante el filme Una historia Como hacen muchos slasher Lo que Lo convierte en uno más Sin muchas diferencias Con otros Salvo la ambientación Eso sí Esta película Está llena de referencias A su película original Lo cual Se nota que al menos La hicieron con cariño Es por esto Que la historia del villano Queda totalmente deslucida Y bastante sosa En comparación Con la original Pero lo bueno Es que este asesino Sí infunde terror O mal rollo Sobre todo Por su brusco aspecto físico Mucho más puertote Y grande Y tiene mucho más carisma Lo cual también Es un punto positivo Si bien en la original El resto de personajes Estaban solo Para ser asesinados Aquí se profundiza Más en ellos Pero Sinceramente Prefería la historia Desde la perspectiva Del villano Las muertes También son un acierto Ya que están bien realizadas Y son bastante interesantes Así que Todo lo que rodea al villano Está bien Pero falla Precisamente En su historia Que es lo más importante Y que era lo más positivo De la película original La música Eso sí Sí que me parece mejor Que la anterior Con todos estos factores Es una película Que no aburre Pues es igual de entretenida Que la original Con muertes muy buenas Y un carisma Para el villano Que es bastante genial Lo malo Como digo Está en su historia Y en ese enfoque diferente Que la convierte En un slasher Con villano de fondo En vez de centrarse En la historia principal Del villano Como la original Por todo esto comentado Yo me quedo con la original Sin duda Me gusta mucho más Por eso Por estar más enfocada Y centrada en el villano La historia desde ese punto Es diferente Y a mí me convence mucho más Por lo demás Ambas son disfrutables Y con las que podéis pasar Un buen día de terror navideño Ya hasta aquí llegamos hoy Este ha sido el versus navideño En el cual hemos comparado Las películas Noche de paz Noche de muerte De 1984 Y del 2012 ¿Con cuál os quedáis vosotros? Pues como siempre Podéis dejar lo que opinéis En comentarios Muchas gracias por ver este vídeo Espero que os haya gustado Nos vemos en el próximo Dale like Comparte Suscríbete Y dale a la campanita Para estar atento A todos los contenidos del canal Nos vemos en el próximo vídeo Adiós ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.